Leo Montañez, candidato a la presidencia municipal en compañía de Juan Pablo Diosdado, candidato a diputado local por el Distrito 18, realizó un recorrido por colonias que forman parte de esta democracia agradeciendo a las familias por su gran apoyo y esfuerzo durante esta campaña electoral. Los vecinos pudieron externar sus peticiones y necesidades para trabajar desde el gobierno municipal, entre las que destacan más espacios públicos municipales y actividades que integren a los jóvenes. Leo Montañez les habló sobre sus propuestas para un aguascaliente seguro y saludable, donde se contempla la creación de estaciones saludables e inclusivas, las cuales serán un lugar de esparcimiento, activación física y ejercicio para todos y todas. Con el programa Jugando Aprendo, se fomentará desde una edad temprana el arte, la cultura y la lectura a través de actividades lúdicas en espacios públicos. También se habló de la creación de un área especializada en salud mental y adicciones para prevenir y atender estos padecimientos que tanto afectan a la sociedad. Finalmente, el candidato invitó a los ciudadanos a ejercer su derecho electoral este 6 de junio, eligiendo con sabiduría y libertad, al mismo tiempo que reiteró su compromiso con la ciudadanía para llevar a aguascalientes, donde todos y cada uno de nosotros podamos dejar nuestra propia huella. Con imágenes de Óscar Luévano para Quiero Noticias, Adrián Martínez.